El mapejo abérico de la jornada de hoy nos muestra cómo las altas presiones bloquean la llegada de frentes desde el Atlántico. Por ello, la jornada del jueves estará caracterizada por cielos poco nubosos o despejados, tan solo con algo de nubosidad en el extremo norte, especialmente en torno al Cantábrico Oriental. Cielos también despejados en ambos archipiélagos. Valores térmicos que ascienden especialmente en el sureste, alcanzándose los 17 grados en Málaga y en Murcia durante las horas centrales del día. Málaga y en Murcia Málaga y en Murcia Málaga y en Murcia Málaga y en Murcia